Buenos días. Así es, Ramón, televidente de TN5 en pleno desarrollo estos allanamientos que está ejecutando el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El objetivo principal de estos allanamientos, Ramón, que se están efectuando en la zona sur y también en la zona norte, específicamente en San Lorenzo, Nacaome, Yamapala y por otra parte en San Pedro Sula dos más, alrededor de ocho allanamientos donde ya se confirma, nos ha confirmado la desarticulación, la captura de varios miembros de una estructura criminal que ha operado en los últimos tres o cuatro años aquí en la zona sur, de hecho se le conoce como los sureños, en el tráfico de drogas. Estas personas que utilizan el Mar Pacífico, que es poco común, pero que ya hay antecedentes, es decir, a este mismo grupo criminal, la ATIC ya les ha incautado alrededor de media tonelada de cocaína en distintos eventos, además de millonarios montos, en este caso más de 2.2 millones de lempiras. Por otra parte también destacar que de este grupo criminal, de esta organización de tráfico de drogas, hay ocho personas que están guardando prisión a raíz de estos primeros trabajos, las investigaciones siguieron y ahora ya se están ejecutando estas acciones de allanamiento, la captura por ahora de tres personas, miembros de esta estructura criminal, incluido el cabecilla de la misma, que es un ex policía, parte también de esta estructura criminal, es otra persona que en su momento fue miembro de la fuerza naval y que esto le facilitaba tener mayor conocimiento a la hora de recibir cargamentos por el Mar Pacífico, que venían justamente estos cargamentos también del Pacífico de Sudamérica. Asimismo, Ramón, se van a efectuar acciones de privación de dominio, es decir, se van a asegurar bienes, muebles e inmuebles, esto en relación al delito de tráfico de drogas agravado, que es la imputación que el Ministerio Público está efectuando en contra de esta estructura criminal que ya se confirma su desarticulación por parte del Ministerio Público. ¿Utilizaban el Pacífico de Honduras para poder hacer tráfico de drogas desde Sudamérica, Jorge? Es correcto, el Golfo de Fonseca y para ello pues se habían hecho toda una ruta, primero marítima y posteriormente a través del canal seco de forma gradual sacaban estos kilos de cocaína y los llevaban hasta al norte del país o también a la frontera occidente con Guatemala. Destacar que el cabecilla de esta estructura criminal, de hecho, aquí en la zona sur, se movilizaba en dos vehículos, uno con atrito. Hace una conexión y tenía también relación con otros grupos criminales de la zona de Nicaragua y también de Guatemala y aquí en el país, en la zona sur, específicamente es el que coordinaba esta recepción de cargamento de cocaína. Perfecto. Entonces, confirmamos cuántas personas capturadas a esta hora de la mañana que pertenecen a esta estructura criminal. Son tres personas capturadas, Ramón, que ellos responden a los nombres de, en este caso, de Sinforiano Lazo Ochoa, a quien se le vincula como el cabecilla de esta estructura criminal y que perteneció en su momento a la fila de la Policía Nacional. Asimismo, se ha capturado a José Antonio Cabrera y Roger David Flores Maldonado, tres miembros importantes de esta estructura criminal que se suman a los ocho ya capturados en distintos eventos, en situaciones o en eventos anteriores de tráfico de drogas agravado, algunos de ellos ya con condena firme por parte de los juzgados de la República. Gracias, Jorge Galindo, portavoz de la ATIC. Muy amable por compartir con nosotros esta noticia. Hasta la próxima, Ramón. Bueno,